Ya sabéis lo que toca, hoy tengo que abrir un puñado de zapatillas nuevas y cuando digo un puñado me refiero a esto. Tenemos que ver nada más y nada menos que 5 nuevos pares de zapatillas y pares especiales, no pares cualquiera. Tenemos alguna que incluso todavía no ha salido a la venta y tenemos alguna cosita bastante especial que sé que os va a gustar. Con todo esto dicho, antes de empezar, que voy a empezar por la que me apetezca a mí que para eso son mis zapatillas. Antes de empezar decir una cosa, no hago esto ni por chulearme ni nada, los que estáis aquí desde hace tiempo ya lo sabéis que me dedico a hablar de zapatillas. Pa' que quede claro entre los nuevos que estáis aquí que os voy a pedir una cosa, que os suscribáis si os gustan las sneakers, porque en este canal no paramos. Los de siempre, ya sabéis lo que tenéis que hacer en un momento. Un like que no os cuesta nada y me apoyáis un montón. Y voy a empezar por esta zapatilla de aquí que esta en concreto todavía no ha salido a la venta, pero tiene que estar a puntito de caramelo. Son unas nuevas Dunk que muchos estáis esperando, no me digáis que no. Tenemos las nuevas Dunk altas, las Panda. Panda, blancas y negras, como queráis llamarles. Tienen que estar a punto de salir a la venta. Yo las llevo usando ya durante una semana y la verdad es que siguen impolutas. En esta semana me he enamorado de este par porque es un par que va con todo, con cualquier outfit, con cualquier ropa y con muchos estilos. Después, lo que sé que me vais a preguntar de ya es qué tal vienen esos materiales. Pues mira chicos, en cuanto a materiales os tengo que decir una cosa buena, pero que tampoco es que sea buenísima. Comparándolas, por ejemplo, con las Syracuse, las naranjas que salieron hace poco. He de decir que estas están un pelito, pero un pelito. No os flipéis, un pelito por encima en cuanto a que la piel viene un poquito más blandita. Pero no dejan de ser materiales básicos. Zapatilla blanca y negra, sin complicaciones. A veces son las mejores, ¿a que sí? ¿a que estáis conmigo? Yo muchas veces me fijo en las zapatillas más exclusivas, más raras, más coloridas. Pero al final, las que más disfruto son pares como este. El único detalle de color es el parchecito con el logo de Nike en color rojo. Yo tengo tanto la versión low como la high y he de reconocer que este color, el panda, me gusta más como le queda a la versión alta. No sé, me transmite mejores vibras. Dime tú qué versión prefieres en los comentarios, estoy curioso por saber cuál os gusta más. Es una cosa mínima, pero sí que vienen un pelito mejor que las low también. Estas las noto más tieso, ¿vale? Es una piel más rígida que la de esta nueva versión alta. Ya lo podéis ver ahí, no esperéis gran cosa. Es básico, ahí se ve. Boom, boom. Vamos ahora con un unboxing de una zapatilla que ya tengo ganas de ver en persona. La tengo en casa desde hace, pues no sé cuánto tiempo, pero igual ya llevan en mi casa 10 días. Ya por la caja se siente que es una colaboración especial. Chavales, una de las que más ilusión tenía por ver ya en persona, ya por la caja. Mira qué caja, es que mira qué caja tenemos aquí. Estos no son unas Nike normales. Nike, Air Max, Tailwind 5, colaboración con Skepta y vamos a ver mi primera impresión. ¡Oh, qué papel más chulo! Me encanta cuando por lo menos se lo curran bien. El papel es un papel blanco con mariposas azules que tienen que ver mucho con la inspiración de esta zapatilla. Una, dos y tres. Ahora os voy a decir lo que me gusta y lo que no, pero menudo uf, uf. Es de esas zapatillas. Esta es de esas zapatillas que en persona ganan. Pepinazo. ¡Oh, yeah! Aquí sí que te quedas a gusto con tu compra. Esto sí, esto sí. Tenemos el pequeño suspcromado. Aquí tenemos también más cromado en toda esta pieza que parte la zapatilla. Una de las partes que más me ha gustado de esta zapatilla es esta parte de aquí con los diferentes tonos azules inspirados en una mariposa. Aquí lo veis con las líneas. Hay una cosa que no me termina de convencer de este modelo y es la puntera. Es lo único que no me gusta del todo porque la veo un poco cuadradota, pero bueno, creo que cuando te la pones en los pies mejora. Tenemos estos cordones que vienen puestos de color negro y también tenemos estos extra que nos han metido y siempre se agradece la lengüeta guapísima con el SK Air de Skepta y el Tailwind. Y os voy a decir una cosa. Esta lengüeta junto a toda esta parte de aquí es especial. Ya veis que según le dé la luz va cambiando de color. Hace este efecto como gasolina. Ya sabéis a lo que me refiero. En la plantilla dentro también tenemos el logo de SK Air de la colaboración. Pero como todo tenía que haber algo malo. No podría ser la zapatilla perfecta. Y es que los acabados me parecen horribles. No sé si se aprecia, pero hay un pegote de pintura negra en toda la cámara de aire. Para que no os pille por sorpresa que los acabados de esta zapatilla son bastante, bastante malos. Las tengo que repasar bien, porque si aparte de eso que hemos visto en la cámara de aire tienen algún defecto más, igual las tengo que devolver. Porque baratas no son. No sé si me han costado 170, 180 euros. No me acuerdo ya. Y en cuanto a puntuación, por el tema de los acabados voy a tener que bajar a un 7,5 de 10 porque no puede ser. No puede ser esto. ¿Son de vuestro agrado? ¿Te gustan o no? Quiero saberlo, eh. Quiero que comentéis aquí abajo. Seguimos ahora con algo diferente. Unas adidas. Y unas adidas que no estamos acostumbrados a ver por este canal. Corte suavecito. Con delicadeza. ¿Cuánto tiempo sin ver unas nuevas Yeezy en este canal? Ya era hora. Ya era hora. Y es un modelo que nunca he visto. Nunca lo he visto en persona. ¡Tatatachón! Tenemos unas Yeezy 700 y son unas Yeezy 700 V3 que es un modelo que nunca he visto en persona. Y vamos a ver qué me parece, ¿no? Vamos a ver lo que me gusta y lo que no. Pero rápidamente, como os digo, porque hay mucho, mucho, mucho que ver hoy. Así que... Caja deslizante. Me tocó comprarlo en el último episodio de Comprando Zapatillas a Ciegas. Que sé que os encanta esa serie. La voy a seguir haciendo, por supuesto. Pues me tocó comprar a ciegas esta zapatilla. ¡Uh! ¡Olé! ¡Vámonos! Oye, esto es una obra de arte. Eso sí, se le echa en falta el Boost. Esta zapatilla no tiene Boost. Así que supongo que no será tan cómoda como otras Yeezy's de Adidas. Pero la forma, esta forma que tiene de zapatilla para el espacio, de zapatilla futurista, me ha gustado. Me ha salido bastante barata para ser una Yeezy. Me han costado 200 euros. El nombre de este color es Kyanite. En inglés, Cyanite. O a saber. ¿Qué es Kyanite y por qué se llaman así? Kyanite es una piedra mineral y hasta ahí, no sé más, que tiene este tono así como azulado. Y de ahí viene el nombre y la inspiración. ¿Qué no me gusta? Pues que no me acordé, hacía tanto tiempo que no me he comprado unas Yeezy, que hay que subir siempre una talla en las Yeezy. Yo siempre subo una talla y hacía tanto tiempo que no compraba unas, que se me ha olvidado. Y estas, por supuesto, las he comprado en mi talla normal y no creo que me valgan. Así que veré qué hago. Para unas Yeezy que me gustan y me apetece ponerme, pues voy y la lío. Lo que me fascina de esta zapatilla y que yo no tenía ni idea, es que toda esta zona de aquí brilla en la oscuridad. Es glow in the dark. Os estaré dejando alguna imagen. Un detalle guapísimo para una zapatilla tan futurista, tan espacial como esta. Otra cosa que me gusta de esta zapatilla bastante es el sistema de los cordones, que son unos cordones cerrados, como podéis ver ahí, no tienen puntas, no se pueden atar, son así. Y cosa buena es que si no te gusta el sistema de cordones que trae la zapatilla puesto, tiene cordones normales extra incluidos con tu par. No traen bus, la suela es así, eso sí, parece que tienen muchísimo agarre. Y en la puntera tenemos este material sintético muy duro, rígido, que parece muy duradero. Esta red que encontramos en esta zona de aquí, tanto en el exterior como en el interior, me ha gustado porque tiene que dar mucha transpirabilidad. Y todo guay, todo correcto para el verano. Y de nota, pues les voy a dar un 8 de 10, que es una muy buena nota. Vamos ahora con otro par. Y este par se lo he comprado a un suscriptor, es un par de Jordan. Un par de Jordan que en el lanzamiento costaba 160 o 170 euros, que me habló y me dijo, oye, yo si quieres te las dejo por 140 porque me tocó el sorteo y al final no las quiero, no sé qué. Y yo dije, bueno, no es un par que me quiera comprar, oye, por 140 euros lo compro, os lo enseño. Porque sinceramente, el par es especial, es un par que hay que verlo. Y tenemos con nosotros, por la caja, ya lo estáis viendo, un par de Jordan 1. No es un par de Jordan 1 cualquiera, sino que es un par, ¿cómo os digo? Diferente. Tenemos las Jordan 1, altas. Están muy bien de precio, por cierto, si te gustan, después del vídeo, cómpralas, porque están a buenos precios. Jordan 1, altas, patina, que es un proceso de envejecimiento, como cuando se oxidan los coches por dejarlos tirados en el campo, pues tiene esa especie de óxido que parece un color así como bronce por toda esta zona del ápera. Primero de todo, vamos a hacer las cosas bien. Lo primero que hay que hacer con una Jordan 1 nueva, que es olerla. Con este talón en color gris, que es un new bag de una calidad excelente, que se peina de pelo cortito. No sé, no sé qué deciros. Me gusta, en parte, que es algo diferente el concepto y tal, pero me las imagino en un negro básico y me enamoran. No me gusta el parche de la lengüeta. Ya sabéis que en las Jordan 1 me gusta el parche clásico de una Jordan 1, pero bueno, tampoco queda mal. Puestos vienen unos cordones negros planos, pero que sepáis que trae estos en color menta, diría yo, que combina con la lengüeta. He visto mucha gente que le pone estos cordones y la zapatilla, aunque no lo parezca, queda guapa. Hay una cosa que me ha dejado flipando de esta zapatilla y son los materiales. Ya podían venir así más Jordan 1. Piel rugosa, pero blandita de muy, muy buena calidad. Oye, Jordan, ¿por qué no haces esto con más Jordan 1? La zapatilla es buena por todos los sitios. No es como esta Jordan 1, que te trae un buen material por aquí y uno muy malo por aquí. No, chavales, es consistente. No sé si las necesito en mi colección porque tengo muchas Jordan 1, pero me hace ilusión poder enseñarlas. Veremos si me las quedo, porque me han sorprendido para bien. Mira la prueba de la piel. Aquí se ve todo. Solo con esto ya se puede ver que es una zapatilla de calidad. Puntuación. Les voy a dar un 8 de 10 porque no son del todo, del todo, del todo de mi agrado por pequeños detalles como el parchecito. Y que igual, no sé, no sé, es una zapatilla guapa, especial, pero rara y no para todo el mundo. No sé, les doy un 8 de 10. Decidme vosotros qué opináis en los comentarios. ¿Os ha gustado o no? Por último, rápidamente, os quiero enseñar las nuevas Air Max que ha sacado Nike. Que gracias a ellos las tengo aquí porque me las han enviado. Y van a ser mis zapatillas de diario a partir de ahora para los próximos meses. Son las nuevas Air Max Genome que han salido en varios colores, en tallaje para toda la familia y son estas. Lo bueno de esta zapatilla es que está construida con al menos un 20% de materiales reciclados. Cámara de aire enorme, enorme, enorme y colores para todos los gustos. Yo la recomiendo para lo que os digo, para el día a día. Porque es una zapatilla cómoda, en colores muy veraniegos y que no te vas a arrepentir. Ahora quiero que me dejes un comentario diciéndome cuál de las zapatillas que hemos visto hoy es la que más te gusta para ti. Me leeré en los comentarios como siempre y contestaré a la mayoría. Muchísimas gracias a Nike por enviarme esos pares tan pepinos potentes. Y con todo esto dicho, nos vemos en la próxima. Un saludo, Sneaker Family. Peace.